7 y 58 minutos de la noche y nosotros continuamos con más de noticias, globovisión, espectáculos. Aquí en manos tenemos la nueva edición de la revista Estampas en su aniversario. Por supuesto disponible ya para todos los venezolanos, la pueden adquirir en cualquier kiosco. Que cumple 69 años y además estrena portada, ya está disponible en diferentes lugares como lo comenta Valentina, así que ustedes ya pueden adquirirla. Bueno, nosotros continuamos con las informaciones de la noche y en esta oportunidad llegó el momento de sacar la lupita mágica para ver qué están haciendo los famosos en las redes. Nos trasladamos rápidamente a la cuenta de Becky G porque nos tiene muy buenas noticias. Así es que la cantante se comprometió con el deportista argentino Sebastián Jetgett. Hay que destacar que esta pareja ya tenía más de tres años en relación y que el público ha tenido muy buena receptividad ante esta noticia. Bueno, definitivamente diciembre se ha convertido en el mes del amor en este año porque Julián Gil es otro actor y celebridad que se comprometió en este mes con su novia Valeria Marín, quien es periodista deportiva mexicana. Aquí vemos las fotografías de lo que fue pues esta propuesta en la que se ve muy emocionado a la hora de pedirle matrimonio a su novia. Y que fue en las dunas de Qatar, un lugar bastante romántico. Ahora vamos a conocer que nos tiene Nore porque estrena un nuevo sencillo junto a la banda Huaco. Comenta que esta es una de sus canciones favoritas de la vida, que desde hace años estaba esperando realizar este featuring y que bueno, estaba ya en su lista de deseos. Bueno, y no solamente creo que todos sus fanáticos estamos esperando esta colaboración, pero nosotros continuamos con más noticias y nos vamos ahora al perfil de Antonella, esposa de Messi, quien por supuesto está allí apoyándolo en su último mundial con sus hijos. Los vemos en las fotografías con las banderas de Argentina, apoyándolo como siempre lo hemos visto. Así es, Valentina, y que además muestra en las historias como uno de los hijos pues estaba caminando feliz y sonriente con su bandera de Argentina. Bueno, Ismaelis, con estas fotografías de la familia de Messi, nosotros despedimos famosos en las redes. De esta manera llegamos al final de Noticias Globovisión Espectáculos en este viernes de diciembre. Así es, y nosotros acá pues felices de que ustedes sigan allí atentos, acompañándonos. Recuerden que pueden interactuar a través de las redes sociales, arroba Valentina Sánchez Tribela, arroba Ismaelis Vela y arroba espectáculos, guión bajo jefe. Y por supuesto la invitación es este domingo a las 10 de la noche para nuestro programa especial de Noticias Globovisión Espectáculos. Que tengan feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!